Bueno José, lo prometido es deuda Ahí tienes a Mía Este es Diva Y este es Sozo Esta es mi marquesina Completa Hasta ahí atrás Llegué ahora, no he limpiado Y mira, ya están destrozando esto Y lo que te iba a comentar es que en la primera noche Estaban como están ahora Y te comento Una duerme Ahí Otra duerme Ahí Y otra duerme Trepada En esta silla Que estoy levantando Lo ves, ya sabes quien duerme Aquí es donde yo divido ahora Para poner acroche la caja Y las otras que se mantienen acá En la segunda vez que yo salgo Las niñas estaban No como están ahora Nerviosas, temblando Y en vez de estar acá Estaban Allá En esa esquina En esa esquina Amotetán Las tres Literalmente Asustadas Y de allá Acá Hay un largo trecho Seguimos Perdón Perdón Perdonen las plasticas Es que no he limpiado Llegué Ese escroche Hay parte de los plafones Pero son plafones de los viejos No de los plafones Que te comenté Eso lo regalé Voy a cortar un momentito el video En lo que salgo Como te comenté Este es el llano Ahí está el talo Y arriba Hay más casas La vecina De 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 La ventana Es Esta que queda Aquí no Esa no La tercera Donde están las palmas Esas allá Ves que el muro Es en escalera Como te había comentado Es escalera En ambos lados Y arriba Por eso fue que el vecino No pudo ver bien Lo que pasaba Aquí está Susu Mejor conocido como Croche Es la rapi Los plafones Estaban en esta área Donde está esta cosa De plástico El perro Usualmente duerme En esta área De ahí Donde está Ese plafón Esta es la ventana De mi cuarto Y allí está La casita del perro Aunque no No duerme ahí Pero en el momento Del incidente Él estaba En aquella esquina Asustado En esa esquina A lo mejor Esta parte De la estructura No dejó Que ese aparato Pudiera volar bien Yo salí Y caminé Por aquí Me trepé Un poquito más arriba En el talud Y ahí fue que yo Pude apreciar Al coso Obviamente Estaba acá Estaba más arriba No voy a subir Ahora porque estoy En chanclete Esto está mojado Y me voy a caer Pero créeme Era grande Y para mí Que el estrecho Este no le logró Hacer que batiera Bien las alas Para poder elevarse Esta parte De la estructura De la casa Literalmente Yo trepé Hasta donde Está esa palma Arriba O sea El talud completo Para poder ver Tener un buen Campo de visión O por lo menos Lo que se podía ver Aquella noche Es un tramo largo Opinor A lo menos Su La Al Qu 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 Gracias por ver el video.